Ese trío, Sergio Fajardo, Claudia López y Robledo. Chévere. Me gusta, me gusta ese trío. No sé si ganará, pero me gusta ese trío. Me parece que son tres personas inteligentes. A ninguna de ellas se les puede señalar como corrupto, que ya... Antes era un requisito del cual ni se hablaba. No sé, era corrupto. Los corruptos no aspiraban a estas cosas. Ahora aspiran y ya llegan corruptos. Estas son tres personas por las cuales se puede poner la mano al fuego.